La más implementación que se quiere hacer por el gobierno municipal en el tema del Pumacatari es el rechazo a la carta orgánica, donde el artículo 54 pretende legalizar una subvención a título de que la población así lo hubiese solicitado. La implementación de más rutas del Pumacatari alerta a los choferes de La Paz. Afirman que esta decisión del municipio paseño atenta a sus fuentes laborales. Yo no puedo venir a tu medio a trabajar paralelamente, te vas vos o me voy yo. Son uno de los dos que tenemos que irnos. Y si te despido a vos, te tengo que indemnizar, te tengo que deslocalizar. El control social del municipio paseño afirma que no existen motivos para que los choferes se movilicen, ya que el servicio de los pumacataris es un beneficio para muchos ciudadanos. No se descarta impedir la expulsión de los sindicatos del transporte público si se oponen a las rutas del Pumacatari. Los vecinos van a tomar sus decisiones, son instituciones orgánicas que funcionan por asambleas y ellos van a tomar sus determinaciones en conjunto con sus organizaciones establecidas. Los choferes advierten que están dispuestos a llegar hasta el paro de transporte. No nos da ni la hora, no interesa, nos va a ver en las calles, nos van a ver en un paro de transporte, eso ya determinación a más adelante con él.